¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpainFury como estáis viendo en un nuevo episodio de Hitman Como estáis viendo, la última misión que hay por ahora es Situs Inversus Digo que es por ahora porque ya sabéis que Hitman va sacando episodios En dos meses sacarán otro, en otros dos meses sacarán otro Un juego que lo han hecho así, ¿vale? Pero en la última tenemos misión Situs Inversus Vamos a ver de qué va Japón ¡Hokkaido! Eric Soder Vale Bien Vale Hemos enviado a ti en Togamá bajo la usual guía de Tobias Reaper, Corporate Shark Yuki Yamafaki Yuki Yamafaki Por un lado tenemos que matar a Yuki Vale Y por otro lado imagino que habrá que matar al hombre Dejaré que te preparecís, yo me voy a preparar, claro, tenemos que entrar en un... en un... una especie de laboratorio que es un hospital, ¿vale? especial solamente para que operen a un hombre Bueno, como estáis viendo, elimina a Eric Soder, que sería el hombre que está malo, ¿vale? que hay que matarlo para que no lo operen Y aquí tenemos que matar a Yuri Yuki Yamakashi, ¿vale? que casi lo llama, Yamakashi Bueno, aquí como estáis viendo, planificación objetivos, vale, perfecto, planificación, ¿what? Armas ocultas, no disponibles, vale, equipo no disponible, nada, no tenemos nada Paciente VIP, vale, al parecer voy a hacer un paciente VIP en un hotel VIP, pero que tenemos que matar a alguien VIP Bien, perfecto, me voy a quedar con eso porque si me pongo un traje en un... en un... paciente VIP, traje normal no... no va a molar Bueno, le vamos a dar a jugar, así que bueno, a ver, objetos escondidos Bien, que no podemos darle nada, no podemos darle nada de objetos escondidos, ¿no? Perfecto, pues bueno chavales, antes que nada deciros que se suscribáis al canal de TGN en español para no perderos ningún vídeo Que nos sigáis en Twitter, en Facebook, que lo tendréis en la descripción y que deis vuestro like y vuestro comentario Se agradece muchísimo, ¿vale? Vamos a jugar aquí compañeros, vamos a jugar con el sol Ojo, se viene Bienvenidos a Hokkaido Hokkaido Hospital privado ofrece tratamiento médico más avanzado a la ley del lente mundial Vale, a la margen de la ley, cuidado, ¿eh? Vale Bien Bien Tengo que buscar a la mujer por alrededor del restaurante Bien Elimina a Eric Sobers Hola señor Reaper Parte del servicio de Gamma se ha incluido un chip de identificación por radiofrecuencia en su bata personal Vale Vale, es decir, que con la bata puedo entrar aquí en... Bien, con la bata puedo entrar aquí dentro de esta habitación, ¿no? Activar televisión A ver, ¿qué hay disponible por aquí? Esto es una puerta Vale, pero esto es para matar a alguien Y por ahora no hay nadie para matar Vale Abrir Vale, el baño Abrir algo por aquí A ver, ¿de qué me puedo vestir? Difraz en uso Vale, manipular... Manipular panel de control del aseo Vale, para que venga alguien, ¿no? Desbloquear, desbordar lavabo Vale, por ahora voy a mirar algo por aquí Voy a salir Por aquí ni nada Hola, ¿qué tal? Vale, esto parece Caloduti Hola señores, hola, hola ¿Qué habla tú? No me entro de nada Vale A ver, por aquí No se puede entrar Por aquí no se puede entrar A ver, a ver, a ver Vamos a mirar por aquí Por los alrededores Esta es mi habitación Vale, ¿y por aquí? No podemos entrar Pero estoy viendo Que esta habitación Y esta Tienen un enlace Por la parte de atrás Así que vamos a mirar Venga, a ver, tal Tal y cual Eh, aquí hay algo Examinar Folleto de gama Ver informes Venga, va A ver, folleto del hospital gama Un folleto que describe las instalaciones de gama Se anima a la paciencia A que disfrute del spa El restaurante O en el jardín de invierno exterior Eh, CAI La inteligencia artificial residente Controla el acceso a las distintas ubicaciones Vale Que reconoce la ropa Y te da acceso automáticamente A las zonas a las que tengas Permitido acceder Vale Que nos llamaran por megafonía Y etcétera Vale Lo que os decía es esto Lo que os decía es esto Que yo quizás pueda entrar En la habitación del lado Si me caigo Me mato, eh Si me caigo Me mato Venga Ahí Bien Yo quizás pueda entrar En esa habitación Vamos allá A ver cómo sale la jugada Esperemos que bien Vale Cogemos por aquí Tiene que tener la mano cogelada, ¿no? Un poquito frío El hombre dirá Tengo los hueves Este es un poquito frío, ¿eh? No mucho Pero un poquito Jeje Vale A ver Llega aquí Hombre, pues no va muy lento Va rapidito Por aquí podemos No podemos saltar por aquí Ahora Venga Perfecto Vale Abrir Ojo Vale Por aquí no sé si hay alguien Creo que En la puerta hay dos Vale Ya estamos dentro ¿Esto? Busto de vaquero Pues lo cogemos Seguramente A ver Cuerpo a cuerpo No letal Lanzamiento No letal Pues entonces Para qué lo queremos Y aquí ¿Qué es lo que hay? Paquete de cigarrillos Vale Pues tenemos un paquete De cigarrillos No sé para qué Pero Lo tenemos Vale Creía que usaba algo Y era esta candela Era esta candela Y por aquí A ver Por aquí Por aquí No hay nadie A ver aquí Vale Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Compañero Una lata De refresco No sirve para nada Pero bueno Para qué Quiero una lata De refresco Madre mía Podré poner la bata A ver No Vale Si yo espero que venga aquí el hombre Me darán Las y tantas Eh eh Viene por ahí alguien Con un sombrero Y creo que ese tío Es el que hemos escuchado De que De que estaba En el trailer Quizás tenga que matarlo O algo Sí Porque con ese traje Hola La puerta está cerrada Mira Que te voy a hacer una pregunta ¿Vale? No, no se preocupe No te le preocupes No es para tanto No es para tanto Usa ropa Vale Paciente VIP Muerto Muerte innecesaria ¿Pero cómo que muerte innecesaria? Si este hombre yo lo necesitaba aquí para Bueno, para no sé Pero bueno, ya tengo otra ropa Y si tiene un sombrero Es que yo creo que el hombre Tiene que ser más VIP que yo Porque yo no tenía sombrero Encima soy calvo Vale A ver, vamos allá Examinar Vale, ver informes Bien Historial público Amos Dexter El señor Dexter Ingresó en gama En la lista roja Será sometido a un trasplante de pulmón En cuanto esté disponible Un órgano de reemplazo Por ahora no parece hablar Eh No parece haber complicaciones Y el cirujano a cargos Es optimista Sobre la completa recuperación Del paciente Vale Quizás Con la ropa de este hombre Puedan meterme en el quirófano Quizás, eh Vale Por aquí es por donde tengo que venir Para sustituir el paquete ¿Cómo puedo entrar yo aquí? A ver Imposible Imposible, ¿no? Imposible entrar aquí ¿No, compañero? Señor Jason Portman Por favor Acuda al vestíbulo del hospital Un médico le acompañará Hasta la sala de revisión Este es Yuki Yamazaki Este es Yamazaki Vale, con dos tíos atrás Vale A ver Tenemos que sustituir el paquete Y quizás A mí me vayan a operar Así que me pueda vestir de médico Y matar al otro Creo 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 que voy a tener que dejar Entrar aquí a alguien Vale Si este se va Yo podría matarlo Pero claro Solamente si este hombre se va Que de un policía No creo que me dejen vestirme Y entrar ahí No sé si se irá o no Oportunidad actualizada Vale, qué oportunidad A ver Vale, la del corazón Vamos a ir a esta Porque ahora mismo No puedo entrar, compañero Vamos allá Vale, aquí todo bonito Para llegar allí Yo me he metido ahí Por el río y todo ¿Sabes? Trepar Venga, arriba Por aquí no se puede Por aquí no se puede Vale, aquí hay un palo Camuflarse Para camuflarme Como uno de esta gente No, yo quiero entrar aquí Compañero A ver Aquí hay algo Apagar luces del puente Vale, pero yo quiero entrar aquí Por la buena voluntad Que me quieren cambiar el corazón A ver si puedo No puedo Una cámara me está vigilando Me dice Vale, pues tendremos que ir A los balnearios O algo para ponerme Como uno de esta gente ¿No? Porque entonces como Vale, por aquí Vale, aquí está El restaurante Hola Ukenki Vale Vale Podría meterme por aquí Musiquita chinita Necesito entrar en alguna de estas partes Y de que alguien entre conmigo Aquí en la fauna hay dos Pero están sin ropa Matarlo sería para nada Haber oportunidades Tengo esta Y tengo esta Primero me dice que sustituya El paquete vacío Es que entrar por aquí A ver, esto es de hombres y de mujeres ¿No? Cállate, anda Calle A ver Vamos dos peces Ya está el tío ahí Dando por Saco Vale, a ver Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora A ver si se va este A ver si se va Que nadie se mene de aquí, eh Que nadie se mene Que nadie se mene ¡Fuera, fuera, fuera! Mátalo Vale, rompale el cuello Abrir ¡Fuera! Usa ropa Me están buscando Me están buscando Me están buscando No, 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 no Oh, oh Vale Abrir No ha pasado nada Todo esto tranquilo He matado a una Y... Que creo que he matado a una Vale, están buscando Están buscando, eh Vale, he matado a la chica Creo, ¿no? A ver La chica estaba ahí La he matado Porque a lo mejor Quería ir al baño Vale Todo muy extraño Todo muy extraño Vale Cuidado Porque están buscándome, eh Vale Yo puedo coger por aquí Y a lo mejor Entrar por aquí, ¿no? Vale Aquí hay una moto de nieve Espero que no digan nada A ver ¿Qué es lo que hay por aquí? Una llave Que me la voy a quedar Que me puede servir Para matar a alguien Vale Aquí hay una salida Y por aquí hay dos más Y un martillo Que también Lo voy a coger Porque me puede servir Y una moto de nieve Vale Que la puedo coger Imagino que será para escapar o algo Provocar escape de aceite Vale Por ahora no quiero provocar nada Por ahora no, compañeros Guárdate el martillo Vale Si matamos a este No Dale Cállate, eh Cállate Que aquí no pasa nada Venga Arrastrar Y mételo hacia aquí Y te calla ahí Un ratito Un ratito calladita Venga, tú Vente Venga, antes que venga alguien Corre, 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 corre Vale Perfecto Eh, ropa de guardaespaldas No Tengo que cambiarme Vale, entonces Ahora nos vamos a ir por aquí Vale Ya no deben de estar buscándome ¿Por qué? Vale, una cámara de seguridad Me está grabando Toma de corriente de alto voltaje Vale, aquí encender Detonillador no disponible Vale Perfecto Tenemos que ir a la parte de allí Cuidado porque este me está mirando ahí muy mal Vale Entramos por aquí A ver, aquí Vale, staff No puedo coger la ropa de nadie, ¿no? Cuarto de baño Vale, aquí una ropa Vale Perfecto A ver si ahora puedo subir arriba o algo Vale, me estoy diciendo de muchas personas Pero ahora mismo Parece que va todo correcto Bien Eh Vale Vale, ¿y ahora cómo entro yo aquí? Nueva oportunidad A ver A ver ¿Qué oportunidad es? Mala praxis O Fantasma en la máquina Yo creo que puede hacerla del corazón, ¿no? Vale Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale Mátalo, mátalo Rompale el cuello a los dos Vale ¿Y este? Coger cuchillo de carniceros Vale Eh Usar ropa Vale ¿Y dónde meto yo estos dos ahora? Vale Aquí Vente, ven, 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 ven Ahora mismo soy un médico, ¿eh? Ahora mismo soy un médico A ver Nos metemos aquí Ahí Venga Cállate ya, ¿eh? Y tú Vente conmigo Vente Veinte Veinte por aquí Métete por aquí Adentro Vale, ahora mismo somos unos médicos Perfecto A ver, a este no lo podemos matar, ¿no? No, por lo que veo, no A ver Corazón Eh Voy a utilizar este Fantasma de la máquina Pero me dice que está A 60 metros ¿Y aquí qué es lo que hay? Un destornillador Bien Y nada más, ¿no? Vale Tengo que disfrazar Por aquí no puedo salir Por aquí sí Esto es lo del corazón Espera, 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 espera Ese es el corazón derecho Del donante de Shodder Vendió la agencia Vale ¿Qué, compañero? Destornillador Corazón Vale, si está muerto Vale Perfecto Mátalo 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 Romper cuello Romper cuello Usa ropa Venga, vete Vale Busca la salida Vale Busca la salida Me dice muerte necesaria Siempre, claro Y yo nací ayer A ver La salida está aquí ¿Cómo puedo salir yo ahí? Por abajo, ¿no? Eh, no Que ese me ve Pero podría bajar por aquí Vale Tendría que ir abajo Que es donde he ido anteriormente Por ahí no Área de mantenimiento Vale Coge por aquí A ver Coge por aquí Bien No me diga que voy a poder coger la moto Vándole, vía Ahora ¡Sí! Ahí voy Ahí Madre mía Madre mía Épico 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 Cuidado, ¿eh? Porque viene aquí una cinemática algo curiosa Que es la final De este episodio Claro No es lo que pone en mi billete Hemos recibido su mensaje Alty, claro La verdad Simplemente Podrían haber despedido Al pobre tipo No me ha dicho su nombre No habrá represalias Ni por Söder Ni por ninguno de los otros fracasos También ¿Prieto? ¿Por qué vuelve a cargar de nuevo? Señorita Burgund No es lo que pone en mi billete Hemos recibido su mensaje Alto y claro La verdad Simplemente Podrían haber despedido Al pobre tipo Sí, claro O despide Y después qué No me ha dicho su nombre No, no lo he hecho No habrá represalias Ni por Söder Ni por ninguno de los otros fracasos recientes Alguien ha estado entromitiéndose En nuestro trabajo Matando a nuestra gente Y haciendo quedar a la agencia Como idiotas Creo que usted se acercó A ese alguien Más de lo que nos hemos acercado Es por eso que la queremos contratar Para eliminarle No lo creo No nos hagas enfadar Señorita Burgund Realmente no tiene ni idea Nos espía Soborna a nuestra gente Y ahora tiene la cara De exigir nuestra ayuda No No puedo confiarme en usted Aunque así sea Hemos estado en activo mucho tiempo Creo que nos podemos beneficiar mutuamente Un talón o una tarjeta Hace unos 20 años Su agencia reclutó a un joven sin pasado Y con unas actitudes Extraordinarias A su modo se preocupa por usted Y viceversa Desde aquel momento No ha dejado de preguntarse De donde provienen Y que le hizo ser como es Hubo un doctor Un depravado experimento Pero ya ha fallecido A ver que dice Anímese Nosotros somos el menor de sus males Solo un terrorista si usted de gana Soniñorita Burgund Ganamos hace ya mucho tiempo Esto es más que mantenimiento Agente 47 de pequeño What the fuck Bueno chicos Bueno, bueno, bueno Parece que nos lo hemos pasado ¿Vale? Parece que ya ha llegado el final Aquí tenemos completada La historia de Hitman Misión cumplida Nivel de memoria Tiene que tener un nivel de memoria A luz y flipante Porque la verdad es que Hace unas cosas increíbles Se viste de una cosa Se viste de otra Entra por un lado Entra por otro La verdad es que este episodio Lo hemos hecho muy 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 divertido Porque nos hemos entretenido bastante Y creo que a vosotros También se os habrá pasado Muy rápidamente Como habéis visto Desbloqueado ¿Qué tenemos los siguientes? Pues lo siguiente Es esperar que saquen nuevos episodios ¿Vale? Porque ya ha terminado Es decir Saquen un episodio De cada dos meses De cada mes No sabemos todavía De cada qué tiempo Pero sí que Lo tenemos Aquí como estáis viendo Valoración Hemos matado a los dos Perfecto Lo de Yuki Yamazaki fue Por instinto Porque matamos al guardaespaldas Matamos a él Matamos a los que estaban en la sauna Matamos a varias personas Y eso fue muy divertido también Como veis Ahora chicos Espero que os haya gustado Este final de Hitman Que es un final Entre comillas ¿Vale? Porque aquí como estáis viendo En 5 días Dice que objetivo Escurridizo El contable Puede que saquen Una actualización Y metan un nuevo Lo que suele ser Un nuevo objetivo ¿Vale? Así que bueno Espero que si os gusta Si os gusta este juego Dejéis muchísimos likes ¿Vale? Muchísimos likes Para apoyar el juego Como siempre digo Suscribiros al canal De TGN en español Dejar vuestro like Vuestro comentario En la descripción tendréis Twitter, Facebook Para seguirnos Para estar atentos A todos los juegos Que van a venir Y Si queréis Y si os gusta Que traiga el siguiente objetivo El contable Dejad manita arriba Para traerlo Un saludo Gracias por acompañarme En un nuevo juego Hasta la próxima Ya sabéis Lunes, martes Jueves y sábado Episodio de Spinefury En TGN en español Adiós